El huila les cierra las puertas al contrabando. Amigo huilense, entre todos, se remole las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Esté atento a las siguientes recomendaciones. Ausencia de brillo en el licor. Textos borrosos e incompletos en las etiquetas. Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa. Relieves imperfectos o partículas en el líquido. Denunciar paga. Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental.